hola amigos del club de barbie aquí tenemos las piezas de la agencia de viajes de barbie y vamos a empezar con su diorama que vamos a necesitar los muebles una caja que nos cuadre con el diorama que queremos hacer en este caso voy a utilizar papel contacto simulando madera y uno de color amarillo y numerosos utensilios herramientas como tijeras los colores pegamentos etc etc así que vamos al día bueno para empezar con nuestro diorama lo que vamos a empezar a hacer son ventanas puertas quitar paredes que no nos hacen falta así que así es como está y así es como lo vais a ver y así es como ha quedado hemos hecho aquí la puerta y aquí como una ventana o un papel de estos de transparentes pues simulando solamente la agencia de viajes y poner ofertas pegadas y demás y en la parte del suelo estas son las solapas de los lados y como quedaba todo este hueco en el centro lo que hemos hecho ha sido añadirle cartón para que quede todo a la misma altura y bueno una vez que ya tenemos así lo que nos falta es empapelar suelo y paredes para luego ir añadiendo los detalles así que para eso lo vamos a utilizar este papel contact como veis ahí en forma de madera así que vamos a ello y para las paredes utilizar este papel verjurado de alta calidad esas son sus propiedades así que y nada vamos al mío y bueno amiguitos una vez que lo tenemos todo organizado que sabemos cómo va a ir cada cosa faltan añadirle los detalles pues bien mapas y carteles de lugares que te puedes ir de viaje destinos y demás por las paredes añadirle pues el plástico esté transparente para hacer la ventana y la puerta y como no terminarle la fachada que aún estoy pensando cómo va a ser que os parece a continuación lo que vamos a hacer es la decoración o los detalles que nos falta para la agencia de viajes como los billetes decoración para el escaparate los pasaportes mapas descuentos en viajes postales todo lo que os podáis imaginar lo que vamos a hacer lo impreso en papel de pegatina y he recortado y pegado directamente como estáis viendo la verdad que queda bastante bien y pues no se hace como más realista este diorama y bueno ya es hora de hacer la fachada y lo que he hecho ha sido imprimir esta fachada de ladrillo en papel pegatina y he decorado todo 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 la parte de atrás y bueno en esta ocasión lo que he querido ha sido imprimir un ladrillo más en tonos marrones enaranjados ya sabéis que en el último diorama de la escuela infantil que si no lo habéis visto lo vais a tener en nuestro instagram y también en el canal de youtube fue así en un tono gris negro pues he querido cambiar el tono ya que esta fachada así el ladrillo gravista me encanta la he querido mantener como veis aquí en las esquinas he utilizado tiras de cartulina en color azul me parece que el contraste entre los dos colores está bastante guay y si giramos la esquina de nuestra manzana tenemos el escaparate en el escaparate le he hecho este todo también en cartulina azul pero le he pegado tiras de papel blanco aprovechando pues los recortes que me quedaban del papel de pegatina y en el escaparate le he hecho el marco también como veis en cartulina azul creo que mide como un centímetro vale y si os acordáis antes al principio del vídeo imprimí pues esos decoración en papel de pegatina reservé las ofertas y las pegué aquí en el escaparate al igual que este tipo de decoración que como veis se mueven el avión los las nubes quería que fuera pues eso como no sé más dinámico más chuli y así es como se ve esta parte y como estáis viendo yo por aquí vamos a darle la vuelta a esta manzana y pasamos a la fachada principal que sería este trocito de aquí en esta ocasión el cartel o el nombre lo quería hacer así está muy gracioso es un palillo de brocheta y esto se lo hice con silicona caliente a ver si puedo ampliarlo para que lo veáis bien bueno lo hice con silicona y lo pinté con un permanente negro se me ha roto varias veces y se me ha quedado un poco feo esto así que si podéis pegarlo de algún otro modo mejor yo lo pegué con silicona caliente pero se me ha ido rompiendo pues al mover al pegar pues la decoración de la fachada así que lo dejáis para el final o lo pegáis de otra forma vale y lo que hice fue pues eso imprimir también el logo y pegarlo sobre cartulina no esto fue en una caja de cereales vale y así es como se ve y tenemos la puerta principal que también le hice un toldo pero con la diferencia de que abajo de este toldo le hice las curvitas no se me pareció más gracioso para la puerta de la entrada y aquí también hicimos el marco en color azul la puerta es blanca con el acetato transparente le hice esta manija para abrir la puerta no está muy segura así vale no quiero estirarle mucho porque está recién pegado y así es como se abre o sea se abre muy fácil le dejé la verdad como veis aquí bastante margen para que se pueda abrir bien y nada el cartelito de open por delante los por detrás y ahora sí que sí vamos a ver el interior de cómo ha quedado nuestra agencia de viajes sin amueblar y ahora la veremos amueblada el último que visteis fue la decoración de los mapas y esos cartelitos no había nada más ese cartel y ya vale pues por esta parte como se me quedaba muy vacía lo que pensé en hacer fue colocar los relojes con la diferente hora de los diferentes países veis pues lo imprimí en papel de pegatina también con sus respectivos cartelitos y lo coloque en esta parte de aquí vale como esta otra parte de aquí este me quedaba muy sosa lo que hice fue un aire acondicionado porque sabéis que en verano hace muchísima muchísima calor ahí lo tenéis bien detallado por arriba con su filtro y no sé genial también le puse como esta cenefa en cartulina azul también borde por aquí la ventana lo que os decía antes que se movían las nubes el avión que lo he puesto con hilo de pescar y bueno un buen aire necesita su mando así que él también le hice el mando del aire acondicionado con su soporte y ahí es como se ha quedado que os parece y bueno le faltaría si os dais cuenta si os fijáis el rodapi aquí abajo para tapar estas terminaciones lo intenté poner como es ahí lo que se va diciendo antes de que la verdad mi perro lo intenté poner como veis ahí pero al final termine despegándolo porque no me gustaba como se quedaba aquí al despegarlo raje un poquito y dejé también aquí un poco pero bueno preferí dejarlo así porque me gustaba muchísimo más ahora sí vamos a verlo todo montado a ver qué tal oh chicos una agencia de viajes estaría ideal para este verano donde os gustaría ir al caribe un crucero viajes por europa y si entramos y preguntamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.